No, güey, no, no, güey. Algo más leve, güey. La luz, cabrón, no me ames. Y cada parálisis me con todo cariño y todo respeto. Todas las fallas de la ejecución musical son responsabilidad de un servidor. Cuando llegó la luz, todo estaba bien. Te digo que cuando llegó la luz, todo estaba bien. Te digo que cuando llegó la luz, todo estaba bien. Te digo que cuando llegó la luz, todo estaba bien. Presentando en la batería a una persona con problemas físicos mentales. Enrique Baddwell. Perdón, güey. Perdón, güey. Se me puede hacer, pero... La verdad que mamada, no es el concepto que queremos expandir a la banda y saber qué es. Distor, güey. No sé cómo se llama ese distor. Sí, güey. Sí, güey. Está bien. No sé cómo se llama ese distor. 18 años yo te conocí, mi nena linda yo te vi para mí Estábamos listos para fallar y de repente solo un celular Estábamos listos para aplachar y de repente solo Se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo Se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo Se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo Este dow la girlfriend está vistiendo 18 años yo te conocí, mi nena linda yo te vi para mí Estábamos listos para fallar y de repente solo un celular Estábamos listos para aplachar y de repente solo un celular Se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo, se está vistiendo Ya cállate y ya que pongan música o que vengan atrás y ya que pongan música o que vengan